Con las buenas vibras, energías positivas, toda la información de cine, música, moda y viajes emocionales. Únete a nosotros para las mañanas más energizantes. Catalina Donoso es Positiva en Portaleando de la Mañana. Sí, pues ya escuchó la presentación de Mila, aquí está la bella, la simpática, la Catita con nosotros. Ah, me cambié el micrófono, ya. Este como que se acerca más, ¿no? Sí, lo que pasa es que el director de la radio va a verlo por cámara y me va a retar a Mila. ¡Ya, ya, ya! ¡Cambió el micrófono de lugar y nos va a retar! Sí, pues ahí estamos súper bien. Es que también tengo que acercar, y a mí el otro está más acercado. Pero te escucha muy bien, Catita. Ah, oye, qué linda la voz de Emilio, le mandamos un saludo ahí a Emilio desde Valdivia. Sí, mire, viene especial para terminar esta jornada del 2021. Y mira, voy a hacer mi primera unboxing, yo nunca hago unboxing. ¿Ah, sí? Sí, nos mandaron este regalo, o sea, me mandaron este regalo. ¿Ya? Sí, lo vamos a hablar, es de Martina Stor. Es una niña emprendedora. ¿Sabes cuántos años tiene? ¿Cuánto tiene? Seis añitos. Ah, una pequeñita. Seis añitos, como ella ve nuestro programa, nos mandó mucho el saludo. Así que es una tacita. Yo de ahí la voy a abrir en el break. Y le voy a mostrar porque va a ser mi tacita oficial de los matinales para que nos acompañen. Así que sigan a Martina Stor ahí en Instagram. Oye, le voy a ir contando. Porque me gustó, porque ella es una niña pequeñita que hace un emprendimiento. ¿Ya? Y ella vende tacita, porque ella decía que ella también, ella veía a los papás que tienen emprendimiento, entonces ella también quería tener un emprendimiento. Así que Martina Stor. ¡Lindo! ¡Está linda, eh! ¡Muy lindo! Y viene ahí con su coronita, mira. ¡Eh! Así que le damos las gracias a Martina. Síganla, por favor. Aquí le vamos a sacar una fotito después. A Martina Stor. Una niñita de seis años. Mucho de la cámara ahí. Ahí, ahí. Ella tiene una emprendedora de seis años. Seis añitos ya. Ella es mi emprendedora y nos regaló esta tacita porque va a ser la tacita oficial de todos los matinales desde hoy para en adelante. Así que la vamos a tratar con mucho cuidado. ¿Qué le parece? ¿Cómo niñita? Porque como yo soy diva, entonces va a que yo me sienta como la real. De hecho, deberías ponértela en la cabeza, la reina de la Portales. Sí, así que... Y a mí, además de que yo soy bien tetera, me encanta el té. ¿Ah, sí? Sí. Oiga, ¿qué le parece a mis uñas? Muy bien. Yo estoy haciendo un curso de manicura. Eso es lo mismo que te voy a decir. No es de nadie, sino que es de la catita. Yo. Yo. Como dice los argentinos. Yo me lo hice. ¿Se ve? Sí, pues deberías trabajar después con eso. ¿Cierto? La diva y sus manicuras. Manicuras, sí. Pues la gente que quiera con la catita y la... Así que por ahora estoy practicando, pero me quedaron bien. Esto se llama degradé. Degradé. Un día como hoy, empezamos por las efemérides. Bien divertida. Pero mire, un día como hoy... Miren, nos quedan 350 días hemos pasado. Así que hoy día es 351 y nos quedan 15 días para finalizar el año. ¿Usted hace esa lista de... A ver, el próximo año voy a hacer esto y esto y aquello? No, la verdad es que no. No, yo creo que es más de los ingleses, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque al final uno hace todo lo contrario a veces. No, yo lo hago. Yo estoy a última hora de... Este año voy a viajar y se cierran las fronteras. Chacos. En inglés le llamaban New Year Resolution, que es cuando uno hace la listita. Pero en un día como hoy, en 1770, nace Lubit von Beethoven. El gran compositor. Sí, pues. Gran creador. Sí, le puse una canción muy especial porque es el himno de la alegría. O de tu joy. ¿Y por qué le puse este himno? ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que se nos termina el año, tenemos que estar felices. Es también el himno nacional que se tomó para la comunidad europea. ¿Ah, sí? Así que dije, bueno, todo por uno, todo un paquete. Entonces, cada vez que hay un evento en Europa y se ve la bandera azul con todas las estrellitas que representan cada estado de la comunidad, entonces se toca este himno de Ode de Choy. El himno de la alegría. Creado por la novena sinfonía de esto. Yo me acuerdo cuando era chiquitita siempre la cantaba. ¿Sí? Sí, te olvidé de decirle que yo estuve en la casa de Beethoven. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes qué es lo que más me impactó de la casa de Beethoven? El piano. Yo le iba a decir algo, pero tú me vas a decir. No, que ahora hace un rato estaban dando la película Beethoven. Ah, ¿quién? ¿La del perro? La del perro. Y el otro día me encontré con un San Bernardo en la calle y yo le olí y le dije, ¡Bethoven! Uno ve los San Bernardo y ahora inmediatamente jugó la relación con Beethoven. Sí, le decía, ¿y el barrilito de cuñal? Oh. Sí. Así que yo fui a la casa de Beethoven porque él nació ahí en Bonn, Colonia. Bien bonito. Lo increíble, el piano, las teclas, súper gastadas, súper gastadas. De todo lo que tocaba, imagínate. Otro evento. En 1967, es también un día como hoy, 16 de diciembre, vienen The Doors. The Doors. Se presenta en vivo en The Swing Auditorium en San Bernardo, California. ¿A usted le gusta The Doors? Bueno, The Doors. ¿A mí me gusta The Doors? Sí. Ah, bueno, The Doors. Hoy está, a mí me encanta The Doors. ¿Sabe que en su cantautor es parte del, Dean Morrison, es parte del Club de los 27? ¿Por qué él murió a los 27 años ahí en París? Hay varios artistas que están en ese... Amy Winehouse. Sí, pues. Kurt Cobain. A los 27 años, muchas gracias. ¿Usted se acuerda que hizo Los 27? Yo ni me acuerdo. A los 27, no me acuerdo. ¿Dónde estábamos nosotros? A ver, pregúntese usted, nuestro auditor que nos está escuchando. ¿Qué es? ¿Dónde está usted Los 27? Y hay gente que tiene recién 27. Yo tengo 34. Oye, ¿estás joven? Sí, pues tengo 34. No me acuerdo, ¿qué está haciendo los 27? Bueno, yo estaba acá en la radio. Ahí estaba. Sí, a ver. Y en la radio cumplo... Ahora, el próximo año cumplo 10 años acá en la Portales. Harto tiempo, ¿eh? Sí, 10 años en la Portales. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, la primera vez que llegué a la Radio Portales. Yo tenía 16 años, la primera vez que hablé en los micrófonos de Portales, imagínate. Allá en Valpo. Sí, en la quinta región, fue para el Festival de Niña. Estaba Jolito Videla. Tengo la foto todavía. ¿Qué más? ¿Qué más viene un día como hoy? Ah, ¿sabes qué? Estuve, bueno, también salió Gansar Roser, pero también me llamó la atención que salió Paul McCartney. Un día como hoy había un concierto de Paul McCartney en 1993. Y le dejé el vídeo, por si usted después lo quería ver y todos nuestros audios lo quieren ver. Está ahí en YouTube. Oye, era todo un evento, ¿va? Es que Paul McCartney es chardinada. ¿Te faltó decir Sir Paul McCartney? Ah, sí, Sir, let's do it, Sir Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Sí. A propósito del otro día. ¿Cuál es su canción favorita de Paul? Yo creo que la más pegote, Paul. ¿Cuál? ¿Cuál? La primera cena. Sí, mira. Say to you, we're looking forward to coming to Chile. I hope you're going to be there at the concert because we're going to have a fiesta. We're going to have a party. We're going to have a good time. And I want to see you there. Come along and join us. Ajá. Que va a ser una fiesta, dice. Y nos invita a todos. Entonces, igual para que sea bonito. Bien, por más... A mí me gusta por más... El día 18, 18 y 19, a las 19 horas. Gratis con canje de entradas en el GAM. O sea, usted tiene que entrar al GAM.cl, descarga las entraditas y las puede ir a ver. Oye, ¿podrías ir a verla? Porque es aquí cerquita en el GAM. Sí, pues. Aquí en Metro Universidad Católica. Claro. A través de las canciones de la historia hicieron famosas en el mundo entero. La artista Moca revela este concierto aspectos desconocidos de la revelación de The Trichipia. A través de sus grandes éxitos musicales. Resaltando la búsqueda de ambas mujeres vanguardistas por superar los límites independientes. Buena invitación. Buena invitación. ¿Nos vamos entonces a la pausa? Nos vamos a la pausa. Y después de la pausa, quédense con nosotros porque nos va a acompañar Carmen Gloria, directora del Municipal. Hoy día venimos bien musical, ¿eh? Que nos va a hablar de uno de los grandes conciertos como Gásquenos. ¡Vamos y volvemos! Bienvenida a Carmen Gloria, directora del Teatro Municipal, que nos va a contar las novedades y panoramas para estos tiempos de festividades. Porque como lo habíamos comentado con anterioridad, una Navidad no puede ser Navidad si no se tiene cascanoes. Ya sea que lo vea usted en su hogar, a través de todas las maneras, plataformas, pero esa música de Sheikovsky es sin duda... Es como la estrellita de Navidad, como el pan de Pascua, como el cola de mono, tiene que estar en nuestras tardes de Navidad. Bienvenida a Carmen Gloria, es una alegría de tenerte aquí en nuestro programa una vez más. Muchísimas gracias. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto verlos. Lo mismo decimos pues, Carmen Gloria. Qué gusto tenerla por acá y contándole panoramas, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando en portales acá en la región metropolitana, incluso de los alrededores también, como hablábamos recién de los Andes a propósito. Bueno, cuéntenos Carmen Gloria, ¿cómo están las novedades para estos días de fiestas? Bueno, estamos por fin retomando una tradición que existe en todas partes del mundo, en todas las culturas, países donde existen compañías de danza o escuelas y es tener en el escenario en esta época de Navidad el ballet Cascanueces, que es una historia navideña por excelencia y que permite viajar a las familias, a los grandes, a los chiquititos, a los abuelos, a los papás, a las mamás. Nos permite viajar por mundos reales y de fantasía, el mundo de las nieves, el mundo de los confites, recrear al principio del ballet una noche navideña con una música que es una maravilla y yo creo que ahí está parte del secreto del Cascanueces porque llega al corazón de las personas. Así que estamos felices, después de todo este tiempo tan cerrado, ¿no? Volvimos en septiembre, pero estamos felices de poder llegar a diciembre poniendo en el escenario este Cascanueces que además tiene la novedad de que es una nueva versión, significa que el vestuario es nuevo, la escenografía es nueva y la coreografía es nueva. La coreografía es de Luis Ortigosa, que es el nuevo director del ballet de Santiago y los diseños son de Jorge Gallardo, un diseñador chileno muy destacado. Así que ahí están todas las fantasías, los duendes, los ratones, los cascanueces, está todo ahí puesto y es un viaje maravilloso para todas las edades. Parte este viernes 17 de diciembre, ¿verdad? Exactamente, parte el viernes y tenemos funciones hasta fines de diciembre. La buena noticia, pero mala noticia para los que se quedaron un poco atrás, es que están todas las entradas agotadas, tuvimos que extender las funciones para el mes de enero y quedan todavía algunas funciones, a lo mejor abrimos una más y ya estaría el Cascanueces de este año listo. La verdad que como estamos con aforo limitado todavía, porque el teatro tiene una capacidad para 1.466 personas y siempre eran funciones que se vendían muy bien, tradicionalmente es así. Lo que pasa es que ahora tenemos 590, una fue 590 butacas o espacios para personas y la verdad es que, claro, aunque uno haga muchísimas, no da abasto y porque tenemos además, porque es muy interesante, una cantidad de público nuevo que se ha sumado a la comunidad del teatro, un 47% de las personas que han venido desde septiembre a la fecha son personas que por primera vez compran una entrada para el Teatro Municipal de Santiago y eso es una noticia que nos tiene, la verdad, que felices y es un desafío porque es más público y todavía estamos con muchas restricciones, así que hay que encontrar ahí el mejor balance posible. ¿De qué edad estamos hablando, Carmen Gloria? Ah, de público, mira, de todo. La verdad que en general yo te diría que gente más bien jóvenes, 18 años hacia arriba, hasta personas adultos mayores, la verdad que es un público muy diverso que es lo que nosotros creemos que es lo más interesante posible porque lo que el teatro hace, lo que sus artistas hacen, son contenidos que son muy diferentes, hay personas que les encanta el cascanuece pero que no les gusta tanto lo más contemporáneo, por decir cualquier cosa. Entonces, en esa mezcla, en ese balance es lo que nos interesa poder avanzar de modo que todos los públicos se sientan invitados, porque es un teatro para todas las personas, para todos los chilenos de Erika Punta Arena, y es necesario que todos se sientan convocados tanto por el contenido como por los precios, por ejemplo, en Paracas Canoés había entradas desde 3.000 pesos, que es casi o menos que un cine, entonces en ese trabajo estamos y estamos felices de que hay un público nuevo que también está viniendo, además y que se suma al público tradicional que el teatro tiene. Y lo bueno de esto, Carmen Gloria, es que la última vez que nosotros hablamos, Santiago estaba en fase 3 y hace una semana Santiago pasó a fase 4, lo que permite que aumente un poquito la cantidad de personas, pero no es un llamado a bajar la guardia, o sea, podemos seguir participando de estas obras, pero obviamente con todos los cuidados que ustedes también tienen, así como otros recintos para lo que es el tema de la pandemia. Así es, además que lo que hay que recordar es que en el aforo no solo es la cantidad de público que puede entrar en un espacio, sino que además en ese aforo uno tiene que sumar a los artistas en escena, y nosotros los espectáculos que hacemos son con orquesta, que son por lo menos 80 músicos, más los bailarines que son 50 en el escenario, por lo tanto, porque las personas dicen, oye, pero ustedes podrían meter mucha más gente, claro, pero en ese aforo tenés que descontar la cantidad de artistas, que en el caso nuestro son muchos, además del personal técnico que está trabajando, además que cuando no es una butaca con brazos, tampoco está permitido usarlo, entonces el último piso nuestro que ha inhabilitado, y así uno va sumando, no es una quejumbre, sencillamente trato de explicar cómo llegamos a ese número, entonces el cambio de fase 3 a fase 4 sí nos beneficia, pero muy marginalmente en el caso nuestro, porque tenemos muchos artistas en el escenario. También, por cuidado, tratamos de manejar aforos un poquito más bajos que los permitidos, precisamente para cuidar la seguridad de todas las personas, los trabajadores del teatro y los públicos que vienen. La buena noticia es que por lo menos este evento se puede extender a la primera semana de enero, y eso va a dar otra alternativa para que la gente también pueda compartirlo. Carmen Gloria, hoy día se celebra el Día de Fetofen, y tengo entendido que para las personas que están en regiones también hay un servicio de online para que puedan ellos disfrutar de esta composición, que se llama La Gran Búsqueda Municipal Delivery. Sí, yo adoro a Fetofen porque encuentro que es un poco parecido a Tchaikovsky, aunque Fetofen yo creo que es un poco más popular en el sentido de su conocimiento, es un compositor que llega tan generosamente al corazón de las personas, de las más diversas edades, culturas, géneros, da lo mismo, entonces yo lo respeto y lo quiero mucho, y para nosotros es un día importante, y por eso tenemos ese acceso que tú mencionabas en la plataforma digital, el Municipal Delivery, que es la plataforma digital que creamos en pandemia y que sigue funcionando y va a seguir funcionando, porque hemos vuelto a lo presencial, que obviamente es lo más importante, porque lo que nosotros hacemos es en equipos, en grupos, y es en comunidad, la experiencia en vivo, pero la plataforma digital sigue funcionando y yo le diría que al margen de este concierto que tú mencionas, es importante que siempre estén metiéndose y averiguando qué estamos haciendo, a veces tenemos charlas formativas, conciertos, ballet, en fin, seguimos porque sabemos que hay un público que está en regiones o que está fuera de Chile, chilenos que están fuera, o público que le interesa en general ver lo que nosotros hacemos, y que obviamente no puede estar presencialmente acá, así que por eso la plataforma sigue funcionando y están todos llamados siempre a conectarse y a investigar en qué estamos en la plataforma. Les recuerdo a todos los auditorios que nos estén escuchando que este concierto estará disponible hasta el 24 de diciembre y que es una función online, es gratuita, pero se aceptan donaciones voluntarias. Así que todas las personas que nos estén escuchando ahí en regiones también pueden entrar al Municipal Delivery Funciones Online o visitar la página web municipal.cl. y como bien dice el Carmen Gloria, ahí también se encuentran varias charlas que pueden ir a vender, y yo creo que eso también ha dado el auge para que también todo tipo de público, gente juvenil, también pueda integrarse y participar y poder acercarse a este clásico de Navidad aquí en esta temporada del Municipal. Yo creo que mucha gente de afuera de Santiago viaja para este evento. Y tiene mucha razón, Catarina, lo que dice. Yo creo que lo digital, la plataforma digital y todo lo digital que se hizo en los peores momentos de la pandemia, evidentemente hablaron un canal de conexión y de comunicación con públicos que estaban ahí y que tal vez nos miraban, pero que tal vez no se sentían tan convocados. Y en ese sentido también, en el canal YouTube del Teatro Municipal de Santiago hay muchísimo contenido que pueden ver, clases magistrales, conciertos, lo que decías tú, Char, las conversaciones, en fin, hay mucho material que pueden explorar, así que los invitaría a interactuar. Hoy día tenemos que ser superactivos con las posibilidades que dan las plataformas digitales, todo, investigar, está todo ahí, lo que pasa es que uno tiene que tener el tiempo y las ganas de meterse. La mayoría de las cosas son de acceso gratuito en YouTube, de nuestra parte por lo menos, pero también cuando uno quiere ver otras cosas, en fin, si uno quiere saber más de un ballet, de un concierto, de una ópera, así es que hay que modernizarse, eso hay que ser, es como las generaciones nuevas que lo tienen naturalmente, no esa cosa, esa habilidad con la tecnología, pero bueno, hay mucho a lo que uno puede acceder hoy día y eso es una maravilla y hay que aprovecharlo. Pero yo creo igual, Carmen Gloria, que yo creo que todos lo tenemos claro, incluso hasta los más jóvenes o los más tecnológicos, que no es lo mismo estar sentado frente a la pantalla del televisor, computador, que estar ahí mismo en el teatro o en alguna otra instancia cultural y viéndolo en vivo. Carmen Gloria, ustedes para el próximo año, además de extender un poco esta obra de Cascanueces, ¿tienen proyectado otras actividades dentro del teatro o todavía no se han querido planificar mucho pensando que la pandemia todavía está presente y hay alguna sensación de temor? ¿O sí tienen ya planificado algo, al menos por los primeros meses del año? Bueno, en enero están esas funciones de Cascanueces y además quiero recordar que está el primer concierto de la Filarmónica Pops, que es esta nueva modalidad en nuestra orquesta, la misma orquesta magnífica de siempre, la Filarmónica de Santiago, pero en su modalidad más pop, popular, pero popular no en un sentido de solo música tal vez que no escucha en la mayor parte de las radios, sino que tiene que ver con contenido que sean de un acceso un poquitito más amplio. Puede ser Beethoven, lo que hablábamos antes, la novena de Beethoven, como música de cine, que es el caso. Ah, esa está bonita. Enero, cerca de mediados de enero, el detalle de las fechas está en la página web, tenemos el concierto Música de Películas, con partituras de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, de E.T. y de muchas otras. Entonces, es el primer concierto, los invitamos a venir y a compartir con nosotros ese importante momento, los músicos, la calidad de los músicos de nuestra orquesta puesta al servicio de otro tipo de partitura, que es magnífica, de John Williams, la verdad, toda la música que se presenta ahí, y están invitados a eso. Así que eso es por el mes de enero. Y ahora en enero también, por una fecha exacta por definir, alrededor del 6 de enero vamos a hacer el anuncio de la temporada del próximo año 2022, con las óperas, los ballets, los conciertos, las otras actividades que podamos tener que van a formar parte de nuestra temporada. Siempre existe el temor del rebrote y todo, pero Chile afortunadamente es un país donde hay un porcentaje alto de personas que estamos vacunadas, ¿no? Pese a los prejuicios que tal vez algunos puedan tener con las vacunas, pero es tan delicado el COVID, no solo en lo personal que uno puede cuidarse, sino que porque uno puede perjudicar a otras personas. Y yo creo que vacunarse es un acto en ese sentido de conciencia por los demás. Así que estamos muy positivos, esperando que sea un año más normal, entre comillas, en el sentido de que podamos reencontrarnos, que podamos seguir adelante con las funciones de la mejor manera posible. Y para eso estamos trabajando y vamos a dar a conocer ese detalle a comienzos de la primera semana de enero. Excelente. Oye, ¿se va a incluir en la carpeta del próximo año al señor Enrique Campuzano? Eso es información clasificada de todo lo que viene, porque si no después Evelyn Avena, que es nuestra directora de comunicaciones, me reta porque dice que hablo de más. Un spoiler, un spoiler. Así que no puedo decirlo, pero sí puedo adelantarles que vamos a tener un foco, hemos hecho un esfuerzo muy grande, todo el equipo artístico, por buscar y dar la mayor cantidad de oportunidades posibles a artistas nacionales en todas las disciplinas, en todo lo que podamos. Hay veces que no se puede, y porque también es bueno, Chile es un país que está muy lejos, los grandes centros culturales, y es muy bueno tener, para no aislarnos, ni estarnos mirando el ombligo, siempre hay que tener presencia y conectarse, nutrirse, conversar, mirar lo que están haciendo otros artistas, chilenos o no, afuera, y ojalá que algunos de ellos puedan venir. Pero hay un foco puesto en artistas chilenos y artistas latinoamericanos tratando de resaltar todo el talento que tenemos en el continente, sobre todo en las generaciones jóvenes que vienen creciendo y que están en formación. Así que yo creo que va a ser una linda temporada, no va a ser igual a lo que había prepandemia, porque yo creo que muchas cosas han cambiado, y eso no es malo, es una oportunidad para poder mirar de otra manera lo que nosotros hacemos y poder hacer nuevas propuestas de contenido, que ojalá sean atractivas a la mayor cantidad de personas posibles también. Te queremos dar las gracias, Carmen Gloria, por esta gran oportunidad. Ya sabes, aquí tu radio portal es tu casa, así que estaremos esperándote una vez más en enero para que nos cuentes de todas las novedades y cartelera que se viene. Sobre todo a mí me interesa mucho eso de la música de película. Me encanta John William, he sido una gran fan. Bueno, qué bueno saberlo, Catalina. Ahí te vamos a estar esperando acá entonces la Evelyn ahí, te contacta después. Muy bien. Muchas gracias, Carmen Gloria, por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan un estupendo día. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias a ustedes, gracias. Chao. Chao. Ve, ahí estábamos conversando con la directora del municipal, pues, Catita. Estupendo. ¿A usted le gusta Cascano? Ese es bonito. Me gusta el Cascano. Yo he tenido la oportunidad de verlo. Y, bueno, ya sabes, yo creo que nos vamos a acercar en enero. Vamos a ir a buscar esas entraditas para enero. Porque yo creo que es importante empezar bien el año. Además que me acuerdo que había una compañía de cable. Sí. satelital. Ya. Que parte con la letra D. Ya. Que cuando se le caían los canales, mira, mira la tontería que estoy diciendo. Ya. Cuando se le caía la señal porque había alguna tormenta solar, ponían, tenemos una tormenta solar y sonaba cuando tan, 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 tan. Y era como, esa música, y uno sabía que era el Cascano ese, obviamente, en tu pantalla, sabiendo que el canal no funcionaba. No, pero es bonito. A mí me encantó Rusia. Yo creo que uno de los países que más me ha gustado fue Rusia. No tengo el gusto de conocerlo todavía. Yo le digo. A partir de que... Digo todavía porque... Sí, no, si estoy joven. Porque... Quiero que se hablo de las fronteras porque quiero volver a España. Sí. Ya lo dije y ya... Pero fíjate que de España te puedes dar el salto a Rusia. Sí, sí. No es lejos, está como a cuatro horas de avión. Aquí en verano sí, ¿eh? La noche es blanca. Y en el verano ya hace frío, dicen. No, no, yo fui, hacían 27 grados, hacía calor. Sí, no, yo pasé calor. Pero, ¿dónde estuve? ¿En Moscú? Estuve en Moscú y estuve en San Petersburgo. San Petersburgo. Mira. Bueno. Le quería contar de que... Oiga, aquí el internet no me va, ¿eh? Así que todo lo que digo lo tengo que decir de memoria. O leer por esta microfantalla. Mire, ¿qué se viene? Se anunciaron los famosos globos de oro. Ya. Y, bueno, yo me he visto varias series. De hecho, yo creo que me he portado un poco mal porque he visto más y he comentado menos. ¿Ah, sí? Sí, pero me voy a poner al día en esta fiesta. A ver, por ejemplo, de lo que está nominado, ¿qué le gusta a usted? Hay harto, pero... A ver, está nominada la serie Hacks. Y a mí la serie Hacks me gustó harto. Es una serie que está ahí en HBO Max. Se trata de una comediante que está haciendo un show en Las Vegas. Y resulta de que está un poquito obsoleta. Entonces, el manager le contrata a una comediante que le va a escribir los guiones. Y se llevan como el perro y gato. Se llevan súper mal. Pero la fusión que harán ambas hará que el show sea bastante bueno, muy ameno y pueda salir adelante. Una serie que está muy buena. Es cortita. Duran como media hora cada capítulo. Está en HBO Max. Y son alrededor de ocho episodios. Yo se la recomiendo. Te vas a reír. Lo vas a pasar bien. Y son esas series livianitas que uno dice, ah, que está buena. Así que va bastante bien. Dentro de mejor película. Belfort. Todavía no ha llegado. Pero va a llegar a Cora en marzo. Así que igual vamos a llegar tarde porque la película se llega en marzo. Y estos logros de oro son el 9 de enero. ¿De enero? No, no cuadra. Los Oscars son el 27 de marzo. ¿Se imaginan que yo fuera a los Oscars? Yo postulo todos los años. Llevo seis años postulando. Híjale. Uno nunca sabe. Pero por supuesto. ¿Por el que quiere Celeste? Mejor película. Duna. Mira. Jean Richard. The Power of the Dog. The Power of the Dog es la nueva película que salió de Benedict. A ver, pronunciele usted que le va a ir mejor. Benedict. A ver. ¿Hasta a los gringos les cuesta pronunciar sobre yo? Sí. Sí. Yo la estoy equivocando. Bueno, el que hace es Doctor Strange. Él está nominado. La película. Yo la estuve viendo en el rey. Huelen lenta. La estuve viendo ahí en Netflix. Acaba de salir de estreno. Es una especie de cowboy. Pero él lo hace bastante bien. Mejor película musical. Cyrano Don't Look Up. Ese Don't Look Up es la película de Meryl Streep, Leo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Esa todavía no ha salido. Va a salir el veinticu... La última semana de diciembre en Netflix. West Side Story. La película que está interpretada, basada en el remake de Amor Sin Barreras. Dirigida por Steven Spielberg. ¿La fue a ver? No, viste solamente trailer nomás. Sí, tampoco la vio a ver. Mejor director, Kenneth Branagh por Belfast. Belfast me tinca. Yo la estuve viendo. O sea, yo no la vi. Pero participé en las entrevistas de Jamie Duhoman. ¿Tú sabes quién es Jamie Duhoman? ¿Quién es? El que hacía Christian Grey en Las 50 sombras. Ah, Las 50 sombras, sí. Ah, ya te... No, bueno, me dijeron que lo que yo tenía que entrevistar, no me quedé así como... Castigo, me dijiste tú. Y estaba aquí en Chile. Y lo podía haber tenido horquita. Bueno, en fin. Kenneth Branagh está nominada como... Entonces, la película está incluso basada en la misma historia del director. Porque está basada en los años 60 en Irlanda. Y sigue las historias de un matrimonio y es una historia musical. Entonces, ¿cómo fue esa en el mundo de independencia en el cual Irlanda quiere independizarse de Inglaterra? Pero también tienen una familia obrera. Bien, bien entretenida. Dentro de otro director famoso, Maggie Gillihan por The Lost Dota. The Lost Dota está ahora... Va a salir en la última semana en Netflix también. Así que también la gente la puede ver. Igual, fíjate que todas las películas que están aquí exceptuando West Side Story, que después yo creo que saldrá en Disney+. Todas se pueden ver en streaming. Sí, eso es bueno. Porque Duna ya está ahí en HBO Max. West Side Story está todavía en el cine, así que yo creo que en un mes más la podremos ver ahí en Disney+. Y The Lost Dota and The Power of the Dove and Belfast van a estar ahí en Netflix. Así que igual van a estar disponibles. Eso me gustó. Mejor actriz, Jessica Shestan por The Tummy of Fate, Olivia Colman por The Lost Dota, Nicole Kidman por Being the Ricardos. Eso es que no la he visto todavía. ¿No? No, es una comedia. Ella, ¿te acuerdas de esa comediante de los años 50? Muy americana que hacía los sitcoms. Ella interpreta eso. Hace como la nani. Lady Gaga, The House of Gucci. No, no creo que gané. Bueno, tú me... Pero yo te dije que iba a estar nominada. Sí, pero me dijiste también que la película no tenía como lo que uno esperaba. No, es que ella está forzando para que quería ser nominada, porque le quedó gustando lo de los Oscars. Pero no, no creo que tenga madera. Y la Olivia... Mira, vamos a decir la quinera. Te voy a decir la quinera. Olivia Colman ya lleva dos globos de oro por The Queen, por The Crown. Así que que se lleve un tercero, no sé, no sé, no sé. Y más encima también ganó por The Night Manager, así que no sé. Como dice ella, como tres. La Nicole Kidman también ha ganado varias veces, así que tampoco creo que le den. Christine Stewart por Expenses, la película de Pablo Larraín. Esa va a llegar aquí ahora, el próximo año. El Pablo Larraín ha presentado su película en el Festival de Venecia, en el Festival de TIFF de Toronto, pero no lo ha presentado aquí en Chilito. Venga para acá, pues. Sí. Chileno y no viene para acá. Eso. La va a tirar las orejas. Eso. ¿Qué más? A ver, ¿qué más quieres saber? Mejor actor de comedia. A ver, Leo DiCaprio. Por Don Locke. No hemos visto la película, así que no sabemos. Peter Dinkle por El Cirano. Oye, ¿cuántas veces hemos visto Cirano? Mejor película de animación. Encanto. ¿Usted la vio? A mí no me encantó mucho, ¿eh? No tuvo mucho encanto. No me encantó mucho. Oiga, pero sé que le recomiendo, y no es porque le haga la pelota, pero es que esta película sí que era buena. De hecho, hasta me la voy a volver a ver. Sing. ¿A usted le gusta Sing? Mira, busquen ahí el trailer. El Sing es la película esa que está, el Koalita. El Koalita. El Koalita, que él es manager, y él va a volver a cantar. Oye, sabe una peliculaza. Porque quiere decir que es como un show de Las Vegas, y es como que en vez de ir uno al cine a ver una película infantil, tú vas a ver al cine a ver un show de Las Vegas. Es muy buena esa película. Es buena, buena. Me gusta porque a pesar de ser una película infantil o de dibujos animados, es para todo tipo de público. Porque ahí está fijado que uno va, a veces lleva a los niños y veo, yo por ejemplo, eso me pasó con Encanto. Llevé a mi sobrino y yo, ahí estaba así. Y me pegaban codazos. Tía, no se vuelva. Yo, no. En cambio, sí, me la pasé súper bien. Aparte que tiene toda la música, porque como es de Universal, tiene todos los derechos. Los derechos. Claro, así que toda la música es top, top. Sale The Weeknd, Billy Ailey, ya le... Hay que decir que el creador de esta película también creó a los niños. Claro, son los niños. ¿Ustedes viste cuando empiezan Universal los niños? A mí me encantan los niños. Yo tengo unos niños ahí en la casa. Esta película la he visto varias veces en el cable. Sí. Porque el pobre koalaga que tiene problemas con el teatro y va a buscar a la señora que cantaba en sus épocas de gloria y todo. Bueno, ahora le vuelvo a pasar la misma cosa, porque es una bocaja. Sí, pues. Resulta que promete traer a un súper, súper cantante que de hecho está interpretado en inglés por Bono, el de YouTube. ¿Ya? Y de hecho se escucha la música de YouTube. Entonces se supone que él nos ha tocado en 15 años y su odisea es poder convencerlo a que vuelva al musical. Pero es muy, muy divertida la película. Está muy bien hecha. Uy, increíble la tecnología que hemos llegado en el día de hoy para animación. ¿Sabes tú que se le ve como los cabellos del koala, de los animales, cómo está muy bien compenetrado uno? A mí me encantan las películas de animación, pero la tecnología ya ha llegado a ser insuperable. ¿Cuándo se presenta? El 30 de diciembre. Van a ser una premia. ¿Usted quiere ir? Ah, pero el 30. El 30 de diciembre. Vamos de cosas de ese día. Pero debe ser en la tarde. No sé. ¿Qué día? ¿Qué día cada 30? El sábado. Jueves. Jueves 30 de diciembre. Así que, sí, es que mal día. Yo tampoco. Pero, bueno, yo se la recomiendo. ¿Para qué la vea? No sé. Bueno, usted sabe que yo puedo hablar hasta donde esté, me diga, pero... Pero bueno, le voy a anunciar dos estrenos. Ya, dos estrenos. Y cerramos. Resulta de que vienen dos series. ¿Qué viene? Para los chicos y para las chicas, ya sea, da igual, porque esta serie son dos muy unisex, viene The Witcher. ¿Usted sabe el que hace de Superman, Henry Calvin? Bueno, The Witcher es como una serie así de época. Y él está con una peluca así blanca, como vikingo. Y él así como muy machote. Si no os han visto la primera serie, ya saben, pueden haber que lo resumo así nomás. Y el argentino es el que resume toda la serie y ahí se lo pueden ver. Llega la segunda temporada y llega ya este 17 de diciembre. O sea, llega ya, ya. Y para los que les gustó Emily in Paris, también llega la segunda temporada el 22 de diciembre. Así que ahí veremos las nuevas aventuras de Emily in Paris. ¿Esto la dio? ¿Emily in Paris? Vi algo. Un pedacito. Un pedacito. Bueno, es sencilla. Es de una chica típica. La misma historia de siempre. Chica americana, joven, fashionista, que va a París. No sé por qué la gente cree, los americanos creen que París es como la ciudad de la moda. Sí, y uno llega allá y es más aburrido, no sé qué. No esperas que me van a matar, pero yo vivía en París como tres meses. ¿Ya? Y estábamos aburrida con la moda. Pero, 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 y si, y si no es, no es París el lugar de la moda, de los perfumes, y el fashion, ¿cuál es el país de la moda? Sí, no sé. O sea, bonito es. Nadie va a negar que es bonito, pero esos milagros que le pasan a ella, de hecho hay un montón de documentales en YouTube y comentarios en YouTube que dicen que no, que París no es como lo muestran ahí en Emily in Paris, que te regalan las flores por cinco euros, o que todos son un desayuno súper bueno, porque igual es caro para París, fíjate, es carillo. Pero tiene lindos museos. ¿Qué más? Entonces, con eso yo les digo los estrenos y vamos ya cerrando nuestro episodio. Emily in Paris. Sí, ella tiene un programa de mujeres emprendedoras. La alcaldesa de Providencia. Sí, la alcaldesa de Providencia tiene un programa de mujeres emprendedoras, en el cual ella está ayudando a que todas las mujeres puedan sacar este curso y salir adelante, porque lo hemos pasado mal en Panjil. Así que muchas gracias a ella, sobre todo el programa que tiene. Yo participé en el programa y me siento muy honrada de participar en ese programa, porque nos ha ayudado muchísimo, hemos aprendido muchísimo. Y también sale adelante todo lo que es emprendimiento. Hemos hablado bastante de programas de emprendimiento en este último tiempo. ¿Te recuerdas que hablamos sobre el grupo que daba en televisión de Escuela Imparables? Claro. Súper bueno. Yo lo sigo también, no solo en televisión, a veces también en YouTube, porque quiero tomar notas y ahí dan hartas clases de emprendimiento. También tienen que, todos los municipios hacen diferentes cursos de emprendimiento, así que los invito a todas las personas que se suscriban, visiten, averigüen, investiguen, porque este nuevo 2022 tiene que ser bueno. Eso. Así que muchísimas gracias. Vamos a emprender. Así que bueno, con este, oye, sabe que el otro día me acordé de usted porque salió el tráiler de Fantastic Beasts. Eso. ¿Nos vamos a hacer cosplay? Yo quiero hacer cosplay. ¿En abril sale la película? Sí, pero tenemos, oye, pero he hecho mucho de menos que no está Johnny Depp. ¿Cómo? No sé, todavía no lo supero. Bueno, la guanda. De hecho, había mucha gente que estaba afundando al reemplazante de Johnny Depp, pero él no tiene la culpa. Bueno, sale el que me encanta a mí, Judy Love. You Love. Vamos a ver los secretos de Tomberdome. Yo tengo mi varita, así que vamos a ir a ver. ¿Nos vamos a hacer cosplay? Sería bueno, ¿eh? Sí, usemos cosplay. Amigos, amigas. Vamos a hacer una barba a los Tomberdome. Nos despedimos. Este es nuestro último programa del 2021. Sí, Carita, que te vaya muy bien en esta fiesta. Muchísimas gracias. Vuelvo ya en enero con todas las energías, con más comentarios, porque vamos a volver ahí para poder comentar nuestros cultura y espectáculos. Feliz Navidad, Carita. Un próspero 2022. Feliz Navidad. Para tu familia. Disfrútalo mucho con tu mamita. Muchas gracias. Y descansa, aproveche. Muchas gracias. Y después nos vemos para el pan de Pascua y la cola de mono. Ay, sí, me encanta la cola de mono. No, y tenemos grandes invitados, Penelo. Yo ya estoy preparando la pausa. Ahí nos veremos, pues. Sí. Pausa y seguimos por Taliana la Mañana aquí en la Primera de Chile. Vamos y volvemos.